Música Sin amor No sé vivir tan solo Ya no quiero estar tan solo Sin tu amor Regresa a mí Quédate otra vez Con el amor que hoy te me dio Cuando te separaste de mí Dime que sí Yo no quiero llorar Pero es conmigo No hablas de un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar No hay que fingir Puedo llegar Hasta el final Amar mi manera Ya no hay que ser Pero es conmigo Quédate otra vez Gracias.